...que llegaba a Lima como sea. En la quinta y última etapa, el Subaru Impreza 639 se despistó en el kilómetro 740 de la Panamericana Sur. Ocurrió entre las localidades de Ocoña y Atico, en el Cerro Arena, en Camaná, Arequipa. El vehículo quedó destrozado y cerca a la playa. El Automóvil Club peruano envió esta avioneta para trasladar a Ortega y a su copiloto, Tomás Cayatito, a quien vemos en estas fotografías. Sin embargo, Ortega, de 46 años, falleció camino a la posta médica. Abraham era un gran amigo de Juliaca, muy querido en la zona, muy querido por nosotros también. Había participado varias veces y creo que la mejor forma de despeguirnos es de esto y darles un fuerte aplauso. El copiloto Cayatito fue conducido a Lima y luego, a bordo de esta ambulancia, a la clínica Estela Maris. El corredor Nicolás Fuch, ganador de la edición 39 de Caminos del Inca, se enteró del accidente llegando a Lima. Sí, me enteré llegando a Nazca ya, lamentable en verdad, pero es una carrera de riesgos y hay que asumirlo cada uno. Lamentablemente es un deporte de riesgo y nadie está libre de este tipo de accidentes. Con la muerte de Ortega, los fallecidos en competencias de los caminos del Inca se elevan a 8. El cuerpo de Ortega será trasladado en las próximas horas a su natal Juliaca.